Cristo mío me salvaste, tú yo soy, tú yo seré Por tu sangre derramada vida eterna gozaré Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús Mucho tiempo solo anduve lejos de tu dulce amor Mas ahora por tu gracia tengo paz en ti Señor Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús En la fuente de la vida fui limpiado por la fe Consagrado a tu servicio para ti ya viviré Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús Gloria a Cristo el Cordero que murió en una cruz Gloria a Él me guarda siempre en su gozo, paz y luz Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús Gloria, gloria a Jesús Gloria, gloria a Jesús Gloria, gloria a Jesús Gracias por ver el video